del Instituto Tecnológico de la Universidad de México, de Monterey. Ella es visionaria de la Corporación Presidencial de la Profección 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 de la Ciudad de la Universidad de México, Acá cerca, en el departamento de la provincia, más exactamente en Reuegro, Reuegro es la ciudad donde la mayoría de ustedes han llevado en estos días a ese aeropuerto que presta servicio a la ciudad de Medellín. Reuegro es una zona importante en el campo de la provincia de Buda, especialmente en la producción de productos y los que llegaron de nuevo en Chile, concluye manualmente una oportunidad de, cuando la provincia estaba cerca de un puerto, de ver pues en gran parte de los cultivos, las cubiertas, iluminado, los cultivos, las plantas las tenemos que trabajar durante las 24 horas para que se den esta oportunidad. Entonces, diría a la provincia, querida, y vamos a escuchar su instalación. Gracias. 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 que a lo mejor es que se salga con la presión de las personas que tienen que cultivar cada una de las personas y por el mercado hacia mí. El mercado internacional busca y comercializa el 21% de las personas que han cultivado en sus tratados. La gente se mueve a través de las personas y un 2% que afectan en países como CAE con abogados de servicio fuerte y efecto. Pero la gente está en contacto con la gente que está en el futuro de la casa. Este festival ha tenido un tributario en el país en 96% en los últimos años y su cura expansión no ha sido debidamente extrañada. En el país se reconoce en este sistema de producción de abogados y sistema empresarial para la explotación. Y en el país se reconoce en el país en el país. ocasional con agua que tiene perro, como colina, santana, choque, que son avocados de piel y cerveza. Yo, principalmente, en los que más me dijeron, la zona que se queda muy grande es el sistema. Algunas entre los conocimientos y lo único a los que dicen es el problema del mar. Encontra una producción de 80 minutos con unidad hasta el año. El sistema de bosque tropical da caído con materiales criollos denominados en la región Seú, Teca, Leves, y Marín. Unidad, el tercero y el segundo es el punto que se queda en la zona con la misma de la costa las 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 producen aproximadamente el 6 de la de al año no es el punto Este sistema de producción tiene una connotación importante debido a la importancia sociológica y cultural asociada con la producción de este hogar. Realmente es de arraigo y una gran proporción de la población utiliza este sistema productivo casi de colector de los de su cuadro en el mercado para eventos especiales del año. O sea, son productores de caña o de yuca o de allí, pero realmente el abogate les permite cuadrar su casa. Los problemas, el mercado de Colombia, el mercado atendido por Colombia, básicamente con el total de exportación, le ha apuntado a Europa. Con un despacho de la temporada 23 de 2014, la última de 70 contenedores a este mercado. Para el mercado más cuidado de los Estados Unidos, tenemos barreras parteráneas que impiden el acceso a la ciudad. Los problemas sanitarios se enfocan en problemas de plagas y enfermedades. Estas tienen algunas de ellas que tienen un manejo creado desde la investigación del país y otras hay que hacer ese tipo de exploración y precisión. Se destacan entre el problema de plagas y laura, son pares cuarentenares para el mercado estadounidíneo. Con la luz y las semanas, en el mundo sin ser ocupador, una carro, neconecto tercio, los treis representados por este pero hay otros, las escamas y los denominados carros marseños. Y el problema de lo más sentido del mundo, las manos y peces causadas por condiziones particulares con agentes causales de la cinturina monica, de la cinturina y de la cinturina. Las denotas de la cadena fueron recibidas por el Sistema Nacional de Ciencia y de Protea artificial inscritas en la web. Estas son las demandas que la cadena de emoción que hizo desde hace varios años. Parte desde el marido del cultivo, pasa por los dos híbridos de posense, la edad de los híbridos de cosecha y post cosecha, oferta materiales de siembra con calidad idéntica, visión y sanitaria, del mismo programa de manejo de plagas y enfermedades, conocer los materiales sembrados con patrón y potencial que metían patrones nativos sucomportados, manejo y conservación de aguas y suelo conocer los grupos de exploración y fructificación que permitan programar las cosechas aumentar la cultura de consumo y consolidar las organizaciones requerimientos de capacitación a los actores de la cadena para que a través de esto se cuente con personal capacitado obtener transferencia de tecnología dentro de esos procesos así mismo validar no intentar, sino validar los procesos y productos de transformación para elaborar una vez estandarizando la materia clima en el país entre las redes de intervención vamos a mostrarles una serie de trabajos que se han hecho con financiación como esta, muy pocos pero han sido desordenados porque se hacen en una región que si no confunda los distintos sistemas productivos pero son aportes que se han hecho al conocimiento de esa problemática en el país en común, entonces existen en el área del artículo sanidad si no tengo en cuenta nosotros a través del Ministerio de la República del periodo 2008-2010 se financiaron tres proyectos uno tiene que ver con el reconocimiento el daño el daño a usar de manujo de carros para literarias otro con los cámaros y cinco escamas presentes en el país ya que es un problema para literarias para otros países intentamos hacer este estudio a ver si lo teníamos afortunadamente no tenemos este tipo de problemas aunque tenemos escamas y hay opciones ideológicas para el arranjo de los clics para el desvalgamiento del problema y del barrio con el presupuesto de coincidencias financiaron estos dos proyectos que tienen que ver también con los clics uno con la apuesta en el progreso como para los clínicos como se decía aquí en el punto es un estudio desde acá de Etiópia que sin embargo se está desarrollando en el departamento de Colima y la determinación de los factores excedentes de la prevalencia de mosca marca que es el sector de Colima y por la vez de los clínicos continuó pero de esas causas que eran debidas a un uso inadecuado de productos insecticidas y que eran que se incluyó en el ambiente y que se deteriora la presencia en los naturales que regulan estas condiciones a través del Ministerio de Agricultura en el 2012 estos dos estábamos de mucha expectativa en el país uno que tiene que ver perdón uno que tiene que ver con 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 las interacciones de la resurfera como base para el manejo eficiente de la infección y la sanidad local por este proyecto se encontraron observatativas de rincorizas estimulan la absorción de cuerpo y por tanto el crecimiento de raíz una defensa de la naturaleza y también se encontraron antagonistas del grupo tricodero que han sido encontradas en las recomendaciones de la índole pero también una expectativa aligante con la colección para la aplicación de la multiplicación por la clonar de seres criollas por esto le dieron la vuelta al país y recogieron más de 100 accesiones que están en marco de conclar algunas de las cuales fueron evaluadas un filtro y se postulan al preparar los de poligrancia a la producción de raíz y torporación este a través de por ciencia es un programa que tiene tres proyectos uno de los cuales está el aumento y la productividad de la roca de la industria de polinizadores y si bien los polinizadores no son problemas criminalitarios si son afectados por las medidas de maría complementaria y por tanto no reduciría la producción aspirada cuando ellos pueden participar y aumentar a través del sistema general de regalías durante el periodo 2013-2017 se presentó el proyecto de desarrollo tecnológico productivo y comercial de la roca en Antioquia con 10 proyectos de investigación en ciencia y tecnología o vento y capacitación interactúan con los crompecabezas con las piezas de crompecabezas que permiten armar una sola finalidad la cual para el departamento de Antioquia jugada solamente en el productivo al gas busca aumentar la productividad y la productividad de ese reloj productivo para el departamento son 10 proyectos en ciencia y tecnología están los que atienden los proyectos de claras la oferta de materiales que también tienen que ver con el congreso de la asistencia de la doctora Sinamoni y los únicos de cosecha que identifican las enfermedades más importantes en la post cosecha y en su mayor con este gran proyecto que arrancó se espera tener soluciones que puedan ser aplicadas en los sistemas adductivos de una manera digamos validando la edad de los sistemas podemos entonces desde una región generar como la línea de manejo que puede ser acostada en la otra región este proyecto naceado por sistemas generales de regalías atiende las demandas 9 de las 10 demandas de la cadena que ya no se toma la de agua y industria se parte del conocimiento de los actores se reconocen sus capacidades y se denomina el cumplimiento del proyecto este es un ejemplo excepcional de la articulación de sistemas nacionales de ciencia y tecnología o industrial para el uso de recursos de regalos a través del Ministerio de Agricultura entonces se propone una agenda nacional que era proponía pero que daba participación a los distintos actores de ciencia y tecnología y se basa en estos seis proyectos y productos para las precios productoras estrategias de prevención y manejo de imputantes sanitarios sanitarias de las regiones modelos de protocolo económico educativo proceder de consenso y post-prose estandarizados plan de vinculación diseñado para locales con estrategias contextualizadas para cada sistema autodidivo y estrategias para la violencia de la mujer tan tecnológica estos vistos en pantalla en tres productos en la colección activa con el abogate estudios cultivados para poder contar con distintos lugares de clima para establecimientos protocolos de infección del abogate contra para la cinta y los protocolos están adaptados para identificar los tipos de clientes esta vía de prevención humanismo tiene un completo de tres productos que al costo del pideonólogo de la propuesta de enfermedad en las zonas de edad económico y de acción para las principales y tecnologías de manejo de estas claves enfermedades modelo de manejo cromótico contempla tres productos también de la oferta de agua climática modelo de requerimientos físicos y nutricionales y respuestas ecobisiológicas de cultivar el abogate a estrés bióticos y abogate en las zonas agropeológicas productivas los procesos de cosecha y post cosecha para cultivar tecnología para proteger la calidad y sistema de aseguramiento de inmortidad de cosecha y post cosecha el plan de regulación contempla dos productos unos sistemas que hay una caracterización de los sistemas de actores y una metodología diseñada para seguimiento y evaluación de las mediciones para adoptar de adopción y tercero una estrategia de vinculación tecnológica pero contextualizadas para cada sistema la estrategia de oferta tecnológica tiene dos productos un diseño conceptual de actualización de oferta y un plan de actualización manual con enfoque hacia los asistentes tecnológicos con estas misiones desde lo que es la investigación me permite entonces enfocar en las distintas plagas y enfermedades de importancia en aguacate este lo más patinite es una de las plagas paliterales la mariposa o limosita en los perúdulos o en las emiduras de los tallos y aquí salen las larvas que usan el fruto larvas pequeñas y se meten al fruto buscando la semilla llegan a la semilla donde se reta y la destruyen causan pérdidas entre 10 y el 5 por ciento para su marito desde la investigación se ha postulado estrategias por la recolección y tierra es bastante potente la aplicación de ovos entomacológicos y demás dos entomacológicos tienen una audaz de poder y para ser todos y ser un resultado política actividad de la que ya arrancar con ciencias y el insecticidas para poder que se espera que pueda ofertar algunos resultados que lejos en la industria o cuáles productos pueden tener oportunidades de negocio y cuáles registrar sus productos para cojar en primer instante el resultado lo va a ser que como productos redactivamente tendrán que hacer las comunicaciones distintas del Instituto Polo de Trabajo Precuario para poder tener los registros y que la cadena pudiera utilizar el impus laurio de las clagas cuáles cenarias en carros tiene un pico largo que hace un poco de el fruto y se alimenta por eso cuando hay que por adoro se voltea con un huevo en el interior de ahí se desarrolla el huevo y la en semilla donde se alimenta es el más común de las tres claves parenterarias de las tres comportadas por estadounidense con portado dos de hija y son estas dos que de es más que causa perdida de el 5% se recomienda para el manejo de la recolección de un el uso de controladores biológicos y los que se quisiera un impacto ambiental que da igual que la parte de los que se han evaluado este año por lo que se les ha dicho es una chiche en los estados adultos que en los que causan succión a los tallos de las partes jóvenes del aguacate ataca principalmente florecencias y frutos de cualquier estado de desarrollo y cuando hace tallo en la lluvia preliminar o en la caída causan apropia de crecimiento las pérdidas se estiman entre el 40 y el 20 y el 40% y para su manejo se recomienda la moda de altura de esta manera que las medidas sanitarias se alcancen las partes terminales que ellos ubican la moda sanitaria quitando estas estructuras dañadas oestas para reactivar el crecimiento o retirando estos productos que no van a tener la pena evitar porque ya están deteriorados cuando los compran la aplicación de bobeña vaciana que le encuentran en un nuevo procedente con agonio y el productor la mezcla de espacios que le hechos y que también debe haber necesidad para uso y los insecticidas con actividades que causan mortalidad alta de papetina de arcofígene de coxano y la abundancia no tiene útiles para aplicar en las épocas de mayor abundancia de estos insectos que son las que la función de florección para evitar colorización algunos de estos productos ya tienen registro para aguacar los tris la primera es uno de los tris que ataca a aguacar no se hacen identificados atacan el estado de flor entra a la flor y hace un daño del ovario cuando el fruto sale sale con estas pegaciones castigadas por el mercado pero en clima medio se presentan unos ataques severos desde el azor y los frutos pequeños tratando a pronto de las incoherencias estos daños en clima medio pueden llegar al 100% deteriorando en algunos casos se nos ha tocado constatar la pérdida total de las incoherencias y ser reproducción a causa de ataques sin embargo en el departamento del polimado cuando hicieron un estimado de estos daños encontramos que la pérdida ya solo llegaba a 100% consideramos que para las primas para las primas medios y para el tratamiento antiguo y la variedad más estas pérdidas son superiores y deben ser contempladas con un arranque de otros medicinas para el manejo se recomienda el ovo ovega marciana las sustancias minerales a base de estos pericados glucocálsicos e insecticidas que ya están registrados para su uso agrocal la saena afina es un caromaceno que no vive en el agrocal no se establece en la parte del agua como la de aquí en otros cultivos pero que llega cuando el culto está en estado de desagor donde está en los ojos un joven y un cierre ataca a esos puntos vaspándolos y también hace vaspados y estrictas de las hojas en algunos casos estos bucarones más en que regularmente llegan en el caso pero el agua parece llegar más bien en mayo abril o mayo esto también puede atacar los puntos de crecimiento concluyendo el esquema fiscal y atorviando el crecimiento las células no se han cuantificado pero se estiman en un 30% de la fruta formada y guajada en su lugar orgullo ahora en lo digo se postula que el uso de boya vaciante apoyada en el territorio en el suelo la bacteria vaciocumide como referente para el en la llegada de adultos la detección constanza de luz de espectro negro no sabemos qué insecticidad va a ser útil puesto que sus cucarones suelen llegar de noche y se exponden durante el día realmente el productor no tiene una oportunidad de manejar algo que salga con una bomba de espada a la cinta y media a la cinta y la tarde pero realmente va a ir marcando un poco la población que llega y tendría que estar todos los días a fijar de esta manera que productores de 6 hectáreas o de 10 hectáreas de arranca vuelta cada luchilla a la cinta y realmente los insecticidas parece no ser muy ubicados para eso por el proyecto de la vida se nos gusta conocer cuáles son las características físicas de luz o de de oídos que atraen a los árboles o sea qué emanan esos árboles atacados por vaceno y qué emanan los no atacados en fin de buscar los atalientes y los referentes y poder interpretar eso en términos de moléculas que podemos usar para dejar de estas cilagas que están en el momento que van a ir a la cinta los atalientes y los tercinos que atacan el aguacate producen un acercamiento que se ven en épocas posteriores al verano cuando se ha acumulado sobre las hojas cuerdos cercanos a las carteras que se han infectado y cuando han pasado el verano que en las primeras de los días explotan estas poblaciones de acá pueden además ser ocupadas a un pero pueden aplicar el área de la motocicleta ya que van subiendo las cubiertas a las buenas marcones teniendo las un poco más pequeñas y afectando entonces la capacidad de producir para el marido de comida de los pacientes aquí en el corazón el ojo que se usina así los acaricidas de poder eso para la 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 es cama hay varias escamas por supuesto la impactante fue el marco de San Borja Tare esa escama produce bastante bien el rocío que cae en las partes de abajo de donde está afectan hojas que no están correctamente o afectan en puntos simples pero también afectan puntos y detallan la calidad sus pérdidas sus pérdidas han sido cuantificadas por el concepto también que se propagó debido al uso de insecticidas previo o auditorio de manera adecuada cuando se usan los insecticidas en realidad programadas 15 días y los agricultores cumplan una semana de servir la nutrición por la y la otra semana de insecticidas generamos este tipo de proyectos a los asistentes técnicos para que sea muy suiciosa las recomendaciones que no sean calidadizadas para que sean muy fácil las incidencias de las claves de enfermedad para su manejo se recomienda los aceites no por el cancillo y los elementos naturales no por el cancillo las condiciones de la raíz como el doctor la doctora Sinamou es la más la enfermedad más conocida del mundo que más afecta a las plantaciones de abordar con el Colombia de San Gina y se nos presenta se considera que las pérdidas en establecimiento las pérdidas de árboles en establecimiento son del 50% que es el número de proporción de embarques que son afectados por la enfermedad o que desaparecen también a causa de la enfermedad sin embargo las pérdidas en términos de producción para nosotros todavía no las hemos participado es un riesgo que afecta al sistema de edad donde las raíces que se expresa en un marxecamiento en la pérdida de la producción en la parte de la sin embargo en algunas regiones como la Costa Atlántica las pérdidas pueden ser hasta el 50% de la población del norte debido a la afección de esta enfermedad para su manejo se recomienda siempre en los tiendas material de siembra sano con la resistencia a la estimulación o por otros con tolerancia nutrición adecuada con el uso de cal y de azufre expresado como hielo como impacto de calcio como otras fuentes y se ha trabajado en el caráxido con el caráxido con el caráxido de calcio con los cuales nosotros estimulamos la formación de calexinas que son de la defensa de caráxido y en comparación al suelo de caráxido también como fuentes de asimilación de fósforo por lo tanto de producir de raíces como una defensa física del ácido y en este modelo también antagonista conocido y reconocido para este otro la maxintest con verticilio se presenta también y se compone a veces estas maxintest pero la verticilio produce muerte en algunas ramas en un lado del árbol que no en todo el árbol como el otro las pérdidas aún no han sido cuantitadas para este pero se presentan a veces sectores con varios ramos de esta enfermedad para su maripos se recomienda la hoja sanitaria de las ramas afectadas con una debida cicatrización de la rama desinfección de la herramienta del árbol árbol siempre bien entrenados con material de siembra sano nutrición adecuada con adhesiones de calcio y de azufre incorporación al suelo de estos estimulantes de raíces y de cricoderma y medicinas a base de benodil que adecuado con el biopanado esta la biopanía de las humanas y peces que les voy a mostrar es un es un nodo que aparece en material con muy comunes liberos sin locados de estructuras no se le conoce a cuartos de las pérdidas pero se descubrió hace poco que es una de las causas de las humanas y peces que se conoce material sin amor para su manejo se recomienda materiales sin plazarnos bien en el plero tener certeza de que tenemos materiales por raíces que no son negras se le conoce por la marx 3 negra y la guajaja también entonces podemos hacer una selección o una distracción del material que vamos a morar en el plero a veces se presentan marx de negras en la prensa y se generan una siembra en el material de su cis en hotel migra nado con esta visión a través de lo que hay en cis y tecnología quiero reconocer que el proyecto que busca generar y mantener modos productivos sostenibles de abortar en colombia con soluciones tecnológicas que permitan consolidar y abastecer mercados nacionales e internacionales con una calidad a prensa y con cliente los sistemas productivos deben tener o considerar genotipos cuyo patrón ocupa sea conocido por identidad genocidora con sembrados o plantados en ambientes con una mejor cerca de la climática y con las mínimas prácticas de la corrección debe buscar en país unas inérgicas entre las instituciones de ciencia y tecnología que unidas a los elevadores de la cadena permitan generar estos modelos productivos con eficacia y eficiencia por poder como actor con todos los socios nacionales ciencia y tecnología industrial nos invita a participar de este curso muchas gracias y